Desde hace 17 años, durante el mes de noviembre, más hombres se dejan crecer sus bigotes en honor a la salud masculina, con el fin de recaudar fondos para causas como el cáncer de próstata. Telemundo se une a esta gran causa y aunque no puedas dejarte crecer el bigote, puedes unirte a la conversación en redes sociales usando el hashtag ElPoderEnTi, Movember, lucha contra el cáncer y el filtro de Movember en Instagram o Snapchat de Telemundo. Como les dije, hoy celebramos el Día Internacional del Hombre y esta campaña nos ayuda a honrar nuestros valores y principios para que esta sea una mejor sociedad cada día. Hay otro reto que le llaman el No Shave November, el de no afeitarse. Me imagino que tiene que ver mucho con esto, ¿verdad? El No Shave y este es el Movember. Movember. Ah, nice, no sabía. Muchos Movember. Muy bien. Vamos a ver.